Frenadeso Noticias En esta fresca mañana de hoy, 9 de enero, fecha en que los patriotas y revolucionarios panameños rendimos tributo de respeto y agradecimiento a aquellos valiosos y conscientes panameños que ante el altar de la patria ofrendaron sus vidas en la coloriosa gesta del 9 de enero de 1964. Hoy, a 55 años de aquella gesta patriótica, la cual fue iniciada por la juventud y los estudiantes, ha dejado sin duda una huella imborrable en nuestra historia nacional, pese a los intentos de los burgueses y los vendepatrias por reducir y esconder su significado a nuestras nuevas generaciones, de tal manera que se apague la voz rebelde y revolucionaria de nuestras juventudes, porque sabido es que la lucha por nuestra soberanía y autodeterminación no ha terminado, porque aún tenemos una tarea y es la de cristalizar el sueño de nuestros héroes y mártires, aboliendo el pacto de neutralidad, ya que permite que la soldadesca yanqui se tome nuestro país cada vez que le venga en gana, como ocurrió el 20 de diciembre de 1989. Para nadie es extraño el entreguismo de los gobiernos de turno durante los últimos 28 años, los cuales a través de las famosas bases aeronavales mantienen presencia de la soldadesca gringa y utilizan nuestro país como centro de operaciones para someter y agredir a otros países hermanos, su pretexto de defender la democracia, pero en realidad su intención es tomarse las economías de estos países, poniendo en peligro la vida y honra de miles de panameños que con indignación e impotencia ha venido observando como estos gobiernos opresores, proimperialistas, burgueses y grandes empresarios siguen dilapidando y vendiendo nuestro territorio. Por ello, exhortamos a nuestra juventud estudiosa y rebelde a retomar la bandera de nuestros héroes y mártires de la gesta del 64 y de otros como Floyd Britton, Jorge Antonio Camacho y Polidoro Pinzón, quienes entregaron también sus vidas en el altar de la patria, en su lucha por un Panamá democrático, libre y soberano, por lo que sus ideales siguen presentes en cada una de las acciones de nuestras organizaciones revolucionarias. ¡El FER 29! ¡Ni se rinde, ni se vende! ¡Los mártires hablaron claro! ¡Pases no! ¡Obreros, campesinos, indígenas y estudiantes! ¡Unidos hacia adelante! ¡Los mártires no se lloran! Frenadeso Noticias